La mañana de este viernes se realizó una casa abierta, producto de la clausura de los cursos artesanales que imparte el gobierno autónomo descentralizado de Machala. Allí se expusieron trabajos manuales de estética, de repostería, corte y confección, entre otros. Rosa Machuca, promotora municipal, nos cuenta más al respecto. El objetivo de los cursos artesanales es formar microempresarias en ramas como belleza, gastronomía, manualidades, entre otras artes. Así lo manifestó Rosa Machuca, promotora municipal. Y el resultado de los aprendizajes fueron evidentes bajo las carpas que se ubicaron en el Paseo de la Merced del Parque Juan Montalvo. Pulsando desde el periodo de Carlos Falquez Batalla, lo ha continuado este proyecto el hijo, el ingeniero Carlos Falquez Jr. Y por supuesto, pues la comunidad pide que estos cursos se sigan dando, porque este proyecto es muy bonito, ya que muchas mujeres se han capacitado, más de 2.000 usuarias en este año ha habido, hemos atendido. A raíz de este proyecto, muchas exalumnas ya han formado sus negocios propios. Por ello, cada vez son más las interesadas en este tipo de talleres. Tal es el caso de Leti Zuma, de la Parroquia del Retiro, quien dijo sentirse muy satisfecha con lo aprendido. Nos ayudaría para nosotros podernos ayudar, a veces trabajando en casa mismo, para poder ayudarnos en el hogar. ¿Hay un concepto de postres? ¿Han enseñado otro tipo de cosas, manualidades? No, pero nos están ofreciendo que después que tenemos este curso, nos pueden apoyar vuelta con otro curso más para podernos solventar en mejores desastres. ¿Estás frescas y contentas de poder seguir aprendiendo? Sí, encantadas, porque eso nos ayuda mucho. Leti forma parte de las 2.000 mujeres que se han capacitado en este 2015, tanto en la sede municipal como en las casas comunales o guarderías de los barrios de la ciudad, proyecto que inició con la iniciativa de Carlos Falquez Batalla y sigue siendo impulsada por la actual administración.